Felicidades primero que nada Lynn por las nominaciones, aunque esta es tu segunda nominación, pero ¿qué representa particularmente, sobre todo porque es un tema en español? Increíble, de verdad que yo cuando empecé escribiendo esta canción, yo sabía que tenía que ser en español y lo increíble es tener una canción en Disney que se queda en español por todo el mundo. Todos hemos visto los super cuts que tienen de Let It Go en 21, 21 lenguas o How Far I'll Go en todas las lenguas del mundo, pero para poder aguantar esta canción que es en español, en Italia, en Francia o por donde quiera, era muy importante para mí. Y lo más fascinante fue que escribiéndolo empecé soñando en español otra vez, que no había pasado desde mis veranos en Vega Alta cuando solo estaba hablando español con mis abuelos y mis tíos y mis tías durante esos veranos. Era como mi mente entera estaba tratando de sacar esta canción del aire y ponerlo en la película. ¿Cómo crees que lograr el premio de la Academia se puede traducir no tan solo a nivel de carrera, sino en darle visibilidad a la comunidad latina y a la puertorriqueña a ese nivel? Ganar para uno es ganar para todos nosotros. Yo me acuerdo cuando Cuarón ganó. Yo me acuerdo esos momentos cuando los latinos nos ponen en alto. Es tan importante. Me encantaría ser parte de un capítulo así. La última vez que habíamos conversado, me comentaste que por primera vez en muchos años estaba frente a un clear desk, que te ibas de vacaciones y cuando regresaras a ver qué había. ¿Cómo está ese escritorio ahora? ¿Ya tienes un busy desk? No, no, no tengo un busy desk. De verdad que mira, yo estaba en Puerto Rico la semana pasada. Fui, llevé a mis niños. Fue la primera vez en casi 13 años donde no fui a Puerto Rico con por lo menos un poquito de trabajo. De verdad que nos quedamos en la playa. La única vez que salimos de la playa fue el miércoles cuando llovizó y llevé a los nenes al David Buster's en Bayamón y gozamos un montón. Y de verdad que estoy disfrutando eso en los momentos donde no estoy hablando con ustedes. Yo estoy con mis nenes y ponen llevándolos a la escuela o llevando a la playa. Eso ha sido un orgullo y, you know, yo no tengo prisa. De verdad que I've done a lot of work.